... Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Omar Zovic. ¡Vamos, trote, trote! ¡Es asesino! ¡Es asesino! ¡Es asesino! Era un docente porque enseñaba química, enseñaba física, pero enseñaba dignidad. Enseñaba a vivir en las peores escuelas de la provincia, en las más marginales. Y de ahí sacaba toda la fuerza que tenía para que los alumnos de él no aprendieran solamente química. Aprendieran que tenía la posibilidad de vivir si pensaban, si eran críticos. Por eso era un docente. Y en cambio, los que lo mataron son traficantes. Este gobierno es un traficante de vidas, así como trafica con todo lo que tiene. Y ese es el mensaje que tiene que quedar desde esta provincia del sur para todo el país. ¡Gracias! 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 El sueldo de un trabajador rural era muy poco, ¿no? Entonces, se hacía bastante esfuerzo a nivel de toda la familia, digamos. Hacía un esfuerzo económico importante, digamos, para poder pasar el mes, ¿no? Mis padres nos regalaban juguetes, digamos, para la fiesta o para el cumpleaños. Y los cuidábamos muchísimo, esos juguetes. Hacíamos nuestros propios barriletes, ¿no? Lo mismo que usamos para pescar, lo usamos para jugar con los barriletes. Entonces, había que cuidarlo doble sentido, porque si no, nos quedábamos sin pescar y sin remontar los barriletes. En este lugar no estaba el futuro nuestro, digamos. Carlos se fue y pensando en un futuro mejor, estudiar, más que nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, uno sabía que dentro del grupo, Carlos, sus hermanos, tenían sus cualidades especiales. Y Carlos era un chico que le gustaba estudiar. Acá terminó el séptimo grado, el año 79. Y luego logró que lo becaran los salesianos para poder ir a estudiar a Neuquén. Y, bueno, ese es un punto muy importante en la vida de Carlos, que haya sido elegido para que fuera a estudiar a otro lado. ¡Gracias! 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 Acá. Ah, ahí está. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Cuando llegué a Neuquén en el año 89, me acuerdo que a mí lo que más me impactó en ese momento de Carlos fue que lo vi con un brillo especial en sus ojos. Hubo un momento de acercamiento nuestro que fue en un bar que existía que se llamaba La Tasca. Fue esa mañana, a posterior, que yo estaba por ir a trabajar, estaba poniéndome el guardapolvo y yo esperaba que después de una noche muy romántica él me dijera que yo era bella en mi parte superficial, o el pelo, los ojos. Y él me dijo, lo que más me gusta de vos es que sos maestra. No. 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 Creo que hubo tres momentos en la vida de Carlos muy plenos, que fueron el nacimiento de Camila, el nacimiento de nuestra segunda hija Ariadna y el día que se recibió es maestro. ¡Gracias! Él era muy comprensivo, muy paternalista. Cuando al alumno no le salía la cuenta, un profesor cualquiera, a mí, vienen y me traen una hoja con una cuenta mal hecha y yo le digo, ahí está mal, ahí te equivocaste, toma corregilo. Fuentealba, ¿qué hacía? Agarraba la hoja, ponía la hoja en el banco, sentaba al chico al lado de él y le decía, vamos a ver en qué nos equivocamos, vamos a ver por qué este ejercicio no nos dio. ¡El semen 69, por voto unánime, el rey es... ¡Ya lo ponemos! Él decía tres cosas, y las tres eran diferenciadas cronológicamente. La gente tiene, en primer lugar, que instruirse. Primer paso, estudiar, aprender, desarrollar estructuras lógicas. La materia que él daba era matemática, física y química. Materia que por excelencia desarrolla las estructuras lógicas de los sujetos. El segundo paso era la comprensión de la realidad y de la concientización de que uno pertenece a una clase social determinada y que esa clase social es antagónica con los intereses de la otra clase social, de la clase alta. Cuando uno tiene conciencia de la clase social a la que pertenece y tiene intelectualmente las herramientas para luchar, recién ahí entraría la tercera etapa, que es la lucha social. Recién ahí una persona puede luchar por sus derechos. ¿Vos habías vuelto? Se ve así como el deterioro del abandono, ¿viste? Con Carlos Fuentealba teníamos física y química y todos los otros profesores. Y el año anterior tuvimos en el aula antematemática con Fuentealba. Que en realidad nosotros siempre le dijimos el profe. Yo la verdad que mucho Fuentealba no le decía el profe. Teníamos profesores que venían un día y después se iban porque primero no sabían a dónde quedaba el CEPEN 69 y no sabían que vivía gente en las condiciones que ellos veían alrededor. Estaban los otros profesores que se quedaban, pero con una mirada muy acotada, diría yo, de la realidad o totalmente insensible. Donde nos hacían trabajos áulicos muy alejados de nuestra realidad. Estábamos recién peleando tener agua o tener luz en nuestra casa o ponerle algo a la olla. Fue una de las cosas que más nos marcó, esto de que él nos estuvo diciendo todo el tiempo. A ver, chicas, ustedes, ¿qué es lo que quieren? Miren por la ventana, eran todas casillas de madera. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Queremos que esto cambie? ¿Queremos mejores condiciones para todos? Este es el lugar donde hay que comenzar. Es acá donde ustedes tienen que arrancar. En una oportunidad el profesor, el profe, nos da un trabajo práctico, evaluativo. Y va a ser, significaba el cierre de nota. Yo en ese momento tenía, si bien tenía la bebé, también tenía adolescentes, dos nenas adolescentes que uno intenta darle el ejemplo. Y entonces quería pasar ese trabajo práctico y tener buenas notas. Cuando intenté hacerlo, no lo entendía. Para mí era chino básico. Internamente pensé, abandono, ya está, ya esto no es para mí. Seguiré mi casa, como puedo. Y me fui a mi banco, yo me sentaba al fondo, me fui al banco, preparé mis cosas y me estaba yendo. Y con mucha firmeza me dice, a ver, siéntese, vamos a ver este trabajo. Usted acá no es que no puede, si usted se lo propone, usted lo puede hacer. Y empezó a involucrarme, yo sin darme cuenta, en el trabajo y en un momento me encontré con que ya lo estaba haciendo yo. Él creyó en mí, yo no creía en mí, él sí lo creía y me hizo verlo. Nos empujaba y nos daba aliento de que podíamos, de que podíamos proyectar incluso, y podíamos soñar, nos permitía soñar. Cosa que uno a veces en lo cotidiano se va olvidando. Y entonces soñé, ¿por qué no hacer una carrera? ¿Y por qué no la de docencia? Y hoy me encuentro haciendo la mitad de la carrera, me faltan dos años. Pero ¿por qué no yo ser mañana un docente? Este es el Instituto de Formación Docente número 5. Acá estudió Carlos. Por eso, en un momento, hicimos un acto, un homenaje y hay una placa. Tenía un quinto grado, con chicos de mucha sobredad. Y él estaba como genuinamente preocupado por los pibes, pero como hablaba de ellos, con muchísimo afecto, con muchísima naturalidad, pero a mí me impacta su claridad pedagógica. Él era un tipo que tenía muy claro su rol como docente, su función docente. A él le interesaba que los pibes aprendieran. No es que solo los contenía, les daba afecto. Él quería que los chicos, te digo más, no solo que aprendieran, sino que les gustara aprender. Tantos años de militancia, de lo que es el sistema este, tan terrible, tan injusto, tan inhumano, y haciendo cosas para denunciar todo eso. Toda la vida lo que hicimos, bueno, vos lo hicimos juntos. Carlos empieza a ver los periódicos que llegaban, porque bueno, como todo militante, el que conoce el más sabe que en aquella época era militancia con el periódico en la mano, ofreciendo el periódico y todo. Carlos leía mucho y era muy crítico de todo. No era fácil convencerlo de algunas ideas si no la leía, si no la cuestionaba, si no la discutía. Y él de a poco fue acercándose, se acercó, y bueno, una vez que él estuvo convencido fue un militante, de esos militantes que necesita cualquier organización. Carlos fue una persona que tomó decisiones por sí mismo, con absoluta seguridad, siempre. Pero ve, por cosas que vería en la actividad de su pareja, que era muy interesante tomar ese camino. Pero absolutamente convencido de eso, de que era una causa muy noble. Y seguramente a través de eso, él podría llegar a contribuir, a mejorar la situación de otras personas, que fue como una vocación que él tuvo. Por lo que sigue, por lo que se deja, por lo que dejó. Fue bastante. El conflicto del 2007 se llega después de 17 años de salarios congelados, un pequeño aumento salarial y con algunas reivindicaciones en el año anterior, en el 2006. Pero un gobierno al cual le habíamos pedido 70 veces, no nosotros, sino las distintas conducciones de ATEN, más de 70 pedidos de audiencia, y que no había recibido a la organización. La situación afecta notablemente a toda la sociedad, perjudicando no solo el interés de las partes, sino más aún, afectando a terceros. Arroyito está a unos pocos kilómetros de acá. O sea, en este lugar, que es la seccional de nuestra organización, era donde confluyeron todas las seccionales que estaban convocadas. Y, bueno, obviamente acá nos reunimos previamente a eso. Ya habíamos hecho algunas acciones en las rutas durante la semana previa, y lo que venía como consecuencia de eso era profundizarla con una medida de corte más contundente. En algún punto lo que implicaba eso era dar una señal de que se podía llegar a aislar, no sé si aislar, pero sí a aislar el interior provincial con la capital. Si Neuquén fuera un país, sería una potencia mundial. Siendo gobernador, actúe como presidente. Por eso la provincia tiene la tasa delictiva más baja del país y el plan de seguridad modelo en Latinoamérica. Lo hice por Neuquén, lo voy a hacer por Argentina. Estoy 100% preparado. Sobis estaba muy, muy centrado en sí mismo, en que él era candidato a presidente y le había prometido a la sociedad que sabía cómo parar las protestas sociales. Aquí estamos los trabajadores de la educación reclamando y exigiendo un salario que nos permita vivir con dignidad. Siempre nosotros nos habíamos hecho la idea, por lo menos, de que la policía con los docentes no reprimía de la misma manera que con otros trabajadores. Tal vez porque los docentes éramos los maestros de sus hijos o porque sus esposas eran maestras. Permanentemente, históricamente, antes de la represión, siempre hubo una instancia de negociación que de las dos partes intentaban evitar la represión. En 2006, también empezamos con un conflicto muy, muy fuerte y cuando fuimos a la destilería en Plaza Wincol, lo que empezó a ver fueron movimientos extraños. Obviamente, después aparecen los famosos cascos amarillos, supuestos trabajadores de la UCE. La policía no intervenía y que esa no intervención de la policía significó la represión a los docentes. ¡Vamos, docentes! ¡Vamos, docentes! ¡Con fuerza marcha, docentes! ¡Vamos, docentes! ¡Vamos, docentes! ¡Vamos, docentes! Teníamos el conflicto en casa que había alguna que... No recuerdo si era Camila o Ari, que tenía que ir a clase porque la maestra estaba dando clase. Es decir, que fue una situación difícil de sobrellevar. Alguien se tenía que quedar para que alguna de nuestras hijas fuera a la escuela, mientras el otro iba a cumplir con la actividad de Aten. Ahí están bajando más. No hay problema que corte el puente de carajo. Pero acá no. Tengo directivas claras y... Cinco minutos. Nosotros tenemos una breve conversación con el jefe del grupo que estaba ahí, el comisario Rizafri. Nos dice, tienen cinco minutos para irse. Yo le planteo que nosotros necesitábamos organizarnos, queramos mucho que nos den unos minutos para hablar con los compañeros. Cuando me doy vuelta, nos harán pasado dos minutos que tiran la primera granada de gas lacrimosqueno. ¡Vamos, vamos, vamos! Y Carlos se refugia en la estación de servicio. Yo hablo con él, le digo, ¿qué está pasando? Carlos, no, nos ahora tiraron gases y nos refugiamos acá. Cuando llegamos acá pensamos que está en un lugar seguro. La verdad nos equivocamos porque la orden de quienes conducían el operativo fue continuar reprimiendo. Es impresionante, ya estoy de eso, ¿eh? Estoy a unos 300 metros más o menos de donde la policía está disparando. ¡Ratíguense! ¡Basta! ¡Somos la maestra de sus hijos! ¡Qué gana con esto! Y había muchos gritos, y había mucha desesperación en el relato de los periodistas como en el relato del griterío, digamos, de la gente. Los compañeros pueden volver cuando nosotros le pedimos al jefe del operativo que cesara la represión para que pudiéramos reorganizarnos y retirarnos y nos permiten salir. Los compañeros pueden salir y retomar de vuelta la ruta como para organizarnos a la... ya para volver a Cenillosa, ¿no? A Neuquén. Y volví a llamar y Carlos me dice, mirá, tranquila, porque ya estamos volviendo. Estamos camino a Cenillosa. Lo peor ya pasó. Y... Esas fueron sus últimas palabras. Y como a dos o tres kilómetros de acá, lo que nos sorprende es que nos pasan por las banquinas, camiones hacia las tráficas de la policía, con sus puertas abiertas y disparando sobre los autos que estábamos ya... Insisto, todo el mundo estaba arriba de sus autos. Ya no había prácticamente nadie abajo de la ruta. Adelante, 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 mirá. ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Esta puta que te paró! Carlos Fuentalba es el nombre del docente que resultó gravemente herido en la refriega de hoy de la policía contra los docentes. Fue alcanzado por una bomba de gas lacrimógeno que le impactó en el rostro y le dejó una herida muy severa en la cabeza. ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Que se bañan! ¡Que se bañan! ¡Que se bañan! ¡Al corrupto de So Gallit! ¡Valencia es la de una asesina! ¡Vale decime! ¡Por la ropa se lo rojean a la señora! ¡Está contento, te mataron a alguien! ¿Está contento? ¡No me mataron! ¡La gravedad de la idea de Carlos la podemos palpar acá, ya en este mismo lugar. Entonces, lo primero que resolvemos es retirarnos, volver a Cenizosa. En Cenizosa se hace un plenario con las seccionales que estaban estudiando, porque había otras que estaban en el bañelo, que recién se estaban enterando. El principio era reagruparnos y marchar hacia la Casa de Gobierno. Y fue lo que se hizo. El paciente ingresó al quirófano a las 12.30 y salió del quirófano a las 19.45 pasando a terapia intensiva. Los informes con los médicos fue muy difícil. Casi que le pedía por favor que me dijeran otra cosa de lo que me decían. Yo lo vi en un momento salir de la guardia de Carlos y le hablé. Le dije que se pusiera bien, que yo estaba ahí. Pero el semblante de Carlos era muy tenso. En horas de la tarde al paciente Fuente Alba se le realizaron los estudios complementarios correspondientes. Se le hizo un electroencefalograma que fue diagnóstico. Fue un trazado plano. Se le hicieron los test de apneas que también confirman lo que se veía en el electroencefalograma. Y el diagnóstico es de muerte cerebral. Y bueno, cuando yo lo volví a ver, después de que él habían intervenido, supe que en realidad Carlos ya había ingresado al hospital muerto. Porque el semblante era el mismo. Cuando me despedí de él le dije tres cosas. Te amaré por siempre. No valía la pena. Y perdón. Es la primera vez después del ataque salvaje a nuestro compañero que da en la cara. Y es por eso que le venimos a cobrar lo que nos corresponde. Hay mucha bronca, pero los trabajadores de educación nos manifestamos siempre de la misma manera. De manera pacífica. Estamos preparados para la clase, no para enfrentarnos a la policía de Neuquén. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para el que declara, es la actuación del policía que tiró a Manzamba. No lo califico de ninguna manera y le vamos a caer con todo el peso de la ley. Es decir que justifica la represión. No justifica la represión. De ninguna manera. La responsabilidad de quien atacó a Manzamba, le vamos a caer con todo el peso de la ley. Después hubo un enfrentamiento que no justifica la represión. Nosotros sabemos que en Cuenca 15 y en varios sectores del oeste y varios sectores de la provincia de Neuquén, se están visitando activistas casa por casa. Están visitando casa por casa. Están ofreciendo 50 pesos y comida para venir o a las 6 de la tarde o a la noche a hacer desmanes en la ciudad de Neuquén. No sabía bien todo lo que pasaba afuera. Tampoco me interesaba mucho. Pensaba cómo iba a volver a casa. Una de las noches me puse a leer algunas de las cartas que habían mandado de muchas provincias, que escribían los chicos. Cartas que llegaban de todos los puntos del país. En esas cartas los chicos hablaban de lo que les parecía mal y del dolor que les había provocado eso. Entonces tuve un pensamiento de quiénes estaban todos los días con Carlos y mis hijas. Y quiénes son los segundos que estaban todo el tiempo con Carlos. Y pensé en los alumnos. Soy señales de vida como naciendo. Horacio, el médico del barrio, me contó que en el 69 los chicos estaban sufriendo desconsoladamente. Yo le digo que no entendía lo que pasaba, que él me diera alguna explicación a nivel de lo espiritual. Y él me decía que Carlos se iba a multiplicar. Esa noche, rodeada de mi familia, de mi hermana, de mi cuñado, de mi mamá y de mi papá. Mi mamá me dijo las palabras más importantes, que se las voy a agradecer por siempre. Todos hablan de Carlos, me dijo. Y la que tiene que hablar de Carlos sos vos. Quiero hablarles con la sencillez que siempre tuvo Carlos. Y con el respeto y la honorabilidad que lo caracterizó. Lo bello que él me enseñó, que le enseñó a sus hijas, a sus amigos y a sus familiares, es que los placeres de la vida eran las pequeñas cosas. Respirar el aire del lago Bucholásque, acampar, trepar montañas. Y no ese mundo lleno de consumo innecesario. No por ello dejó de pensar y decir que hay que pelear sí o sí por las cosas grandes, por las cosas justas. No existe consuelo para esto. Todos nosotros debemos ser responsables y luchar para que su muerte no quede impune. En este sentido, exijo que el culpable que jaló el gatillo sea condenado. Cárcel. Y aquellos que ejecutaron las órdenes son tan responsables también. Carlos me enseñó a no bajar los brazos. Te lo digo, Carlos. A vos, mi amor, no los estoy bajando hasta siempre. Pasada la medianoche, el campamento frente a casa de gobierno comenzó a levantarse. En una iglesia evangélica y a puerta cerrada, representantes del gremio y del gobierno habían sellado el acuerdo salarial que descomprimió la extrema tensión vivida las últimas semanas. Un acuerdo celebrado con mucha moderación por ambas partes. Nosotros creemos que se ha dado un paso muy importante. Acá hay 1.400 compañeros a planta permanente. Hay cuestión jubilatoria, una recomposición salarial que reacomoda, cuestiones que venían reclamándose desde hace mucho tiempo. Obviamente, esto no cubre toda la demanda de la organización. Seguimos exigiendo juicio y castigo a los culpables. Seguimos exigiendo la renuncia del gobernador. Porque seguimos reclamando que se haga justicia con el compañero Fuente Alba y, en realidad, con todos los trabajadores. La primera semana de clase en toda la escuela no hubo clase, no podía haber clase. Nadie hablaba, nadie levantaba la voz. Parecía un velorio la escuela. Era toda silente, puro silencio y quietud, todo estático. Y nosotros resolvimos entrar a las aulas, no a las aulas nuestras, a cualquier aula, ¿no? Veías una aula vacía y entrabas y tratar de hablar con los alumnos y explicarles. Una vez medianamente regularizado toda la vuelta a la escuela, recuerdo que teníamos en este tercero sin clase, sin clase en el lugar de Carlos. En ese momento, la discusión grande, que no se cubría el cargo, era porque el gobierno, o digamos, la gente del Consejo de Educación, la que toma las obras, nos decían que teníamos que poner que fue por la muerte de un compañero que daba vacante ese cargo. Y la gran discusión nuestra era que no íbamos a poner eso y que íbamos a poner por el asesinato a un compañero. El contexto político que se vivía en esos momentos era un contexto de mucha incertidumbre política respecto a lo que pasaba con Sovich y de un reclamo popular unido que Sovich debía renunciar. En ese contexto era claro que la investigación tenía que alejarlo a Sovich del lugar. Con lo cual, lo que conversamos con Sandra era lo que significa una investigación penal, hasta dónde podemos llevar, cuánto estamos dispuestos y, sobre todo, lo más importante de todo, que una investigación de este tipo no se sostiene en cuestiones legales. Esto se sostiene en un acompañamiento político a las decisiones legales que se toman. 100% de adhesión al paro docente, miles y miles, innumerables firmas al petitorio y miles de docentes movilizados en capital y en todo el país. En la primera parte de la causa que se refiere a Darío Poblete, mi abogado no pudo presentar las pericias de parte de la querella. Solamente han sido consideradas las del fiscal Trincheri. Nosotros estamos pidiendo que en la segunda parte de la causa, que tiene que ver con la participación dolosa que tuvieron los oficiales de policía como el jefe de seguridad y, por supuesto, la orden política que fue dada en el momento. La causa Fuentealba 1 y la Fuentealba 2 implicaba dos tipos de responsabilidades. Obviamente, nosotros esperábamos, no queríamos que esas causas se separaran. Esa fue una de las luchas que mantuvimos, aparte de la campaña de adhesiones y de firmas que llevamos al Congreso de la Nación. Siempre yo sentí esa red, ese colchoncito, que fue la GOGAPRE, que fue el sindicato, que más grande fue también la CETERA. Un colchón político, que no estamos hablando estrictamente de lo humano, que también lo fue, pero la necesidad de un colchón político para sostener que el autor intelectual y que implicaba algo difícil. ¡Gracias! 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 Eole, ole, ole, ole yineñ, ole, ole ole, ole lá. Toma a unos naquis y le va a pasar, a donde vayan los iremos a join the world. Lo que más me impactó del juicio fue mirarlo a los ojos a Darío Poblete, el cabo que asesinó a Carlos. Él me miró y no bajó los ojos en ningún momento y pude ver claramente que no tenía ni un poquito de arrepentimiento. La cúpula policial hasta Sobich era una cúpula policial de carrera. Las escuelas de capacitación de la policía tenían cursos sobre derechos humanos, de garantías constitucionales, de cómo trabajar un caso sin violentar los principios que nuestra Constitución establece, etc. De un día para el otro Sobich modificó radicalmente esta estructura y nombró en su lugar a personas que no tenían carrera policial. En algunos casos los ascendieron cinco cargos de golpe. Desde ahí cambió radicalmente la estructura, el funcionamiento, la lógica de la intervención de la policía y pasó a depender directamente del poder político, pero no porque en términos constitucionales es así, sino porque recibía órdenes políticas de intervención. Y esto se vio muy claro en el antecedente de Fuente Alba, que fue Plaza Wincol, y lo que sucedió un año después, que fue el caso de Arroyitos. El señor Sobich ha sido citado por el tribunal a declarar como testigo en este juicio penal y tiene la obligación de decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte. En caso de mentir, incurre en el leito de falso testimonio. ¿Jura decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Sí. Estoy aquí no solamente porque existe una citación que, como dije antes, no la he recibido, pero me han manifestado que existe, sino también porque creo que es mi obligación. Pero al mismo tiempo, quiero manifestarle al tribunal que no estoy dispuesto a contestar ninguna pregunta que tenga la intencionalidad de incriminarme. Y durante la hora y media que le hicimos preguntas, no recordaba nada. Incluso no recordabas las entrevistas televisivas, los dichos, sus dichos en entrevistas televisivas. Y llegó un momento, como habrá sido la ausencia de memoria de Sobich ese día, que el presidente del tribunal le dijo al señor Sobich, estoy cansado de que no recuerde nada. Esta instrucción que usted le dio al jefe de policía, ¿puede ser que el jefe de policía sea el entonces señor Salazar? Lo entendí bien, por favor. Con lo cual, si hay algo que confirmamos con su declaración, por sus propias frases y por su comportamiento, es que él se siente que corre el riesgo de una investigación. En esta sala, esa persona que vos reconociste, ¿está presente? Sí, está en manos de la izquierda. Por favor, ¿la señalás? Aquí, derecha. Es él. La evidencia central que había contra Poblete era el reconocimiento de un atestigo, era la que lo vio en la fila de policías y lo reconoció como el que había visto antes y pará, y lo señaló desde un principio. La pericia balística que acreditaba que ese cartucho era el que había sido disparado por la escopeta que portaba el señor Poblete, porque fueron secuestradas las escopetas. Y empezamos a repasar los videos que había disponibles de la causa por las dudas. La fiscalía no se dedicó a investigar eso. Nos tuvimos que dedicar nosotros a hacerlo, que no era más que el mismo video descompuesto en fotogramas. Y claro, la secuencia ahí mostraba una persona que se separaba del personal policial, que se colocaba en posición de disparo, que efectuaba el disparo, incluso se ve hasta el humo del disparo, y después se va viendo fotograma por fotograma como esa persona regresa a la fila de policías. Eso fue la evidencia que terminó de convencer a los jueces acerca de la responsabilidad de Poblete. La Cámara en lo criminal primera, por mayoría, falla. Primero, condenando a José Darío Poblete, de circunstancias personales relacionadas en el exordio, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado para haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales, abusando de su función. La sensación, una sensación de justicia, pero de justicia incompleta, que es la misma que tenemos hoy. Sensación amarga porque creemos, estamos seguros, estamos convencidos que Sobich tomó la decisión. Y nos parece que nos alejamos mucho del sentido republicano y de un Estado democrático de derechos si permitimos que los gobernantes tomen estas decisiones, y luego, ni siquiera porque sean Sobich, no tenga, mejor dicho, el privilegio de no rendir cuentos frente a la sociedad. A veces atrapa esta casa como si uno pudiera volver, y en esa vuelta volviera Carlos con nosotros. Tal vez algún día podamos volver y estar bien. No me planteo eso en este momento. Sí es claro que es la casa que Carlos hizo para mis hijas, que hicimos juntos, y que algún día ellas son las que tienen que decidir sobre esto. Y ojalá, bueno, de alguna forma podamos mejorar, que era lo que quería Carlos, terminar toda la parte del fondo de esta casa, que tiene un garage muy grande, donde él había pensado en hacer la parte de abajo un taller para él, y arriba un taller muy luminoso para mí, para que yo pintara. Cuando pasa el asesinato de Carlos, bueno, ahí yo digo que enterré los lápices, los pinceles, el guardapolvo. Tardé mucho, mucho en volver a dibujar. Mi mamá me dijo, ¿por qué no te vas, haces un viaje con las chicas? Y bueno, así fue como en el 2007 fuimos a conocer un lugar nuevo. Y me acuerdo que en una de las caminatas cerca del río Iguazú, salimos a caminar con Ari y una invasión de mariposas. Y mientras volaban las mariposas alrededor nuestro, nos sonreímos con Ari. En ese momento mi hermano Alberto me manda un mensajito que dice que el guerrero que huele en batalla vuelve transformado en mariposa. El nombre de Carlos empieza a correr, primero porque fue el maestro que asesinaron, segundo por el pedido de justicia, pero también viene como un tercer legado el tipo de educación que él pretendía. El qué enseñar, para qué enseñar y al servicio de quién enseñar. Entonces había hecho de la educación una manera de descubrir al mundo y poder hacer que los chicos descubrieran el mundo y pudieran encontrar su lugar en el mundo, como él lo había vivido. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para el que declara, es la actuación del policía que tiró a Manzamba. No lo califico de ninguna manera y le vamos a caer con todo el peso de la ley. El hecho de que este hombre haya salido en forma de cara a cara descubierta, a plena luz del día y todo eso, nos hace sospechar que ha sido más de una vez este poder político, este poder judicial, que no investiga las responsabilidades políticas de la corporación policial, de esos que fueron los que ocultaron a Poblete antes del disparo, de los que ocultaron a Poblete después del disparo, que contribuyeron al accionar de Poblete, que es la causa Fuente Alba II. Esos mismos son los que hoy están dejando libre a Poblete salir de un lado para otro. Uno de los psicólogos que se acercó a ayudarme en esta situación me dijo, Sandra lucha de día y duele de noche. Y en ese doler de noche buscaba cosas de Carlos, ¿no? Y entre esas cosas apareció esta libretita, ¿no? Lo raro es que él escribía muchas cosas pero no las titulaba. Este sí está titulado. Hay un camino para cada ser humano. No somos todos iguales. Hay que transitarlo con mucha confianza y respetando el camino del que está al lado. Sin egoísmo, humildemente, sencillamente. Hacer o no hacer, pero enfrentarlo todo. Analizándolo, escuchando, criticando, pero estar. Ser uno, pisar la tierra de nuestro camino. Saborearla, catarla, beberla. Chuparle el tuétano a la vida. Sin miedo, sin egoísmo. No pensar si sale bien o mal. Es un lugar lleno de recuerdos. A nosotras nos costó muchos años poder volver acá, a este lugar. Camila y Ari lo hicieron recién en el invierno pasado, del 2012. Y eso fue algo que a mí me reafirmó. Que este lugar que seguramente llegamos por Carlos, que elegimos por él, se había convertido ahora en el lugar nuestro. Nuestra familia tiene este ritual. Que es el de poder traer las cenizas de Carlos acá y liberarlo de estar en un lugar que en ninguna de nosotros queremos que esté. Es real que hay un sentimiento que en nosotros como familia, que está la cuestión de la justicia necesaria para que esto pueda, digamos, tener un cierre, ¿no? Tanto su hermano, sus hijas, mis sobrinos, sus alumnas, sus amigos, mis padres, sus padres. Y obviamente yo pienso que también será mi lugar, ¿no? Acá. En el sur los arrayanes Se levantan hasta el cielo La nieve se vuelve sangre Que mataron a un maestro Juegan chicos en la escuela Y la bandera lleva adentro Un trepo negro en el blanco Que mataron a un maestro No es cuestión de lamentarse No me sirve el padre nuestro Que se grabe en la memoria Que mataron a un maestro Fuente de agua y de la tiza Una fuente de esperanza Vos que enseñabas la vida Te mataron fuente al mar